Primera heroicidad de Adán con el Atlético de Madrid El nuevo portero del Atlético de Madrid, Antonio Adán, dio el triunfo a su club en la tanda de penaltis contra el Arsenal inglés al detener tres lanzamientos y marcar el último, tras 90 minutos con gol del delantero argentino Luciano Vieto y empate de Emile Smith-Rogüe para el Arsenal. El partido, de carácter amistoso, forma parte de la International Champions Cup. El conjunto rojiblanco, con menos ritmo que su rival inglés, que empezará la competición en dos semanas, estuvo firme en defensa y tuvo buenas ráfagas en ataque de la mano de Vieto y su compatriota Ángel Correa, y con sensaciones de buen nivel por parte del debutante Rodrigo Hernández, que jugó el partido completo. Gameiro y Vieto, dos delanteros con el futuro incierto, fueron titulares en el Atlético El Atlético saltó al césped del Estadio Nacional de Singapur con todos los futbolistas de la primera plantilla disponibles a excepción del canario Víctor Machín, Vitolo, fuera de la lista final por unas molestias en el tobillo del último entrenamiento y sustituido por el canterano Joaquín Muñoz. El resto, el equipo esperado con una delantera formada por dos jugadores de futuro incierto, el francés Kevin Gameiro y Vieto, el debut de Rodrigo y una defensa joven con el central Javier Montero y dos medios Tony Moya como central, y Roberto Olave de lateral zurdo, además de Juan Fran Torres por la derecha. Comenzó dominando el equipo londinense dirigido por Unai Emery, apoyado en las apariciones del extremo derecho inglés Mreis Nelson y la movilidad del ganés Pierre Emery Cavameyan, móvil pero impreciso en sus remates. Fue el francés Alexandre Lacachete quien exigió por primera vez a Jano Black, aprovechando la ternura de los centrales rojiblancos para llevarse el balón y obligar al meta esloveno a sacar una mano, y ofreciendo un gran desmarque diez minutos después para tirar, rechazado su disparo por el cuerpo del portero esloveno. Del Atlético de Madrid en ataque apenas se habían visto algunos intentos tímidos, pero al borde del descanso, justo después de que Olave evitara que el inglés Nelson rematara solo a puerta vacía, los dos argentinos fabricaron el 1-0 rojiblanco, con un centro de correa desde la línea de fondo que cabeceó Vieto a gol. Tras el intermedio debutó con el Atlético otro fichaje, Antonio Adán, al mismo tiempo que el portero checo PTR Cech saltaba al césped por el alemán Bern Leno. Al nuevo portero rojiblanco no le dio tiempo a intervenir cuando encajó el segundo tanto, un disparo inapelable a la escuadra de Smith-Rowe, tras jugada individual. El Arsenal buscó aprovechar la estela de ese gol para dar la vuelta al resultado, pero sus intentos sin precisión apenas duraron 10 minutos hasta un nuevo arreón rojiblanco, un doble disparo de Vieto y Joaquín rechazados por la defensa, dos cabezazos de Rodri y dos intentos de disparo de Thomas dejaron claro el rearme atlético. Emmeri decidió en ese momento cambiar ocho jugadores de golpe, dando entrada entre ellos al armenio Henrik Mkhitaryan y al español Lucas Pérez, y diez minutos después Simeone metió siete chavales. Poco más dio de sí el partido, que se fue a los lanzamientos de penalti en el que Adán fue el verdadero héroe del partido con tres lanzamientos detenidos y el gol en el último disparo. En general, un buen primer examen para el Atlético, el segundo será el Paris Saint-Germain francés el día 30. Ficha técnica Atlético de Madrid 1-3 Arsenal 1-1 Atlético de Madrid Oblak, Adán, min. 46 Juan Fran, Carlos Isaac, min. 73 Tony Moya, Aitor, min. 73 Montero, Tachi, min. 73 Olave, Solano, min. 73 Correa, Tomás, carro, min. 73 Rodrigo, Joaquín, pinchi, min. 64 Vieto, Mollejo, min. 73 Higameiro, Borja Garcés, min. 73 Arsenal, Leno, Zeck, min. 46 Bellerín, Mavropanos, min. 62 Mustafi, Chambers, min. 62 Holding, Sokratis, min. 62 Kolasinak, Gendolsi, Willock, min. 74 Nelson, Mkhitaryan, min. 62 Ramsey, Oseitutu, min. 62 Smith-Rowe, Maitland-Niles, min. 62 Abameyan, Lucas Pérez, min. 62 Y la cachete, en Ketia, min. 62 Goles, 1 a 0, min. 31 Vieto, de cabeza a pase de Correa. 1 a 1, min. 47 Smith-Rowe, de disparo al borde del área tras robo y jugada individual Penaltis, 0 a 0, Correa, F. Aya, 0 a 0, Mkhitaryan, para Adán, 1 a 0, Rodrigo, gol, 1 a 0, Willock, para Adán, 1 a 0, Borja Garcés, F. Aya, 1 a 1, Maitland-Niles, gol, 2 a 1, Mollejo, gol, 2 a 1, Enketia, F. Aya, 3 a 1, Adán, gol. Incidencias, partido correspondiente al torneo amistoso, International Champions Cup disputado en el Estadio Nacional de Singapur.